mmm ya no puedo no, ni siquiera sonroí anda la pozola no hombre, me veo bien acá no te rajes José Luis, tu no te rajes no te rajes otra, otra, otra ya nomas si, que nomas traga oye buena idea que es una competencia de comer sanchichas bueno está bien y de repente sale uno uno hora y hora no termine que sucios que sucios son puede por favor es un hogar recente de valores católico no ves que hay programas de de gente católica que se visten con ropones ropones no ahí está afuera no lo has visto no conoces a wyatt no conoces a wyatt a wyatt de la soledad petronico wyatt semastián no quiero verlo ay se les dijo ay está bien chiquito a ver que es es chisnauzer a ver a mire jose luis tómalo o sea alex no lo quería meter a verlo a ver no no puedo cortarle la cola no corten un dedo a ver veterinario te quieren cortarle la cola para que te vea más bonito para que te vea más bonito pichi 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 pero tiene un problema de personalidad pichi 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 ¿por qué? porque tiene un problema de personalidad ay cosa pues nadie le hace caso no me quente mátalo quémalo ya somos muchos pero casi no estás con él si a mañana de las tardes hago con él todos los días estoy ahí sin hablarlo de él el pedro es el que no mejor que bonito ay mira ¿ya entiende? por su nombre todavía no ya habla ya le salió su primer diente y yo vivo con la cámara de allá hacia arriba hola ¿dónde estás? se fue ándale Jorge escapó que ya guayas vayan por Villa Freiner no se escapó ya va al colegio no respira y ya lo escribiste aquí en el Villa Freiner ya el cabellón maternal 1 que inquieto y ya le quitaste el pecho ay ya no le das pecho ya no le das pecho ya se le secó la leche ya no le das pecho ya se le secó la leche ya no le das pecho ya se le secó ya está lejos ya está lejos está lejos si yo ¡está le lejos!